Precisamente estamos con la señora Lida Piaggio, a quien le doy la más cordial bienvenida. Bienvenida señora Piaggio. ¿Cómo le va? Cuéntanos un poco, usted tiene un albergue de animales, de mascotas, precisamente, que queda en la parte de esta de la ciudad, en Chaclacayo, entiendo. Exactamente. En Chaclacayo. Cuéntanos un poquito, ustedes, ¿desde cuándo se dedican a esta labor? Bueno, yo tengo, ayudando, recogiendo animalitos, a todos lados, tengo unos 35 años. ¿Cuántos, perdón? 35 años aproximadamente, tengo, haciendo esta labor de recoger animalitos, ayudar a los desamparados, curarlos, etc. ¿35 años? Sí, yo tengo 35 años trabajando en eso. Casi mi edad. Bien. Y, ¿cómo se llama? Y la asociación nuestra funcionará, pues, 10 años. Ya. Ya como entidad, este, como una entidad benéfica a favor de los animales. ¿Ustedes apoyaron el caso que hubo hace algún tipo de live film? Hicimos, sacamos, conseguimos 30.000 filmas en nuestra página web a favor de live film. Así es. Sí, y lo utilizamos, pues, precisamente para evitar que se cometiera, pues, un abuso con el animal, lo santificaran, porque no merecía, según a nuestro parecer, no merecía esa suerte. Y, bueno, realmente fue así. Ahora, dígame, los animales, entiendo que hay hasta psicólogos de mascotas, ¿verdad? Sí, efectivamente. Cuéntenos un poquito de eso, porque vemos tantos animales. Bueno, ya vemos el UFO acá en el Perú, ¿no? Pero en el Perú ya se aplica hace tiempo. Sí. La psicología para mascotas. Y parece que funciona. Como es una cosa nueva, ¿qué le puedo explicar? Es a veces difícil creer que puede haber psicólogos para los perros, pero efectivamente sí es cierto. ¿Y por qué nos damos cuenta? Nos damos cuenta porque los animales entienden todo. Todo lo que uno le dice al perro se entiende, y lo que no le dice se da cuenta. Por ejemplo, si alguien va a autorizar a un animal, el animal lo sabe. Y sabe que lo va a matar, aunque uno no se lo diga. Lo he visto mil veces. Correcto. Cuando ha habido problemas con algunos perros, este... Como fue el caso del iPhone, por ejemplo. Él sabe que se hubiese peligro. Por ejemplo, es fácil verlo cuando uno rescata un animal. El animal es tan agradecido, y lo devuelve con tanto agradecimiento, la ayuda que uno le ha brindado, que uno se da cuenta que el animal sabe que uno lo salvó. Y entonces su agradecimiento se porrubina. Puede que otra persona, él va a querer a otra persona. Pero con uno va a ser siempre especial. En su mirada, en su contacto, y en su búsqueda. ¿Y por qué hay animales, hay perritos, que siempre son agresivos con determinadas personas, aun cuando esas personas no le hayan hecho nada? Porque esas personas no lo quieren, y ellos tienen la capacidad de percibir lo que nosotros no tenemos. Mejor dicho, tenemos la capacidad de percibir, pero no el volumen que ellos tienen. Como así como el oído de ellos, y el trato de ellos también se ha desarrollado con el nuestro. Igualmente, también ellos pueden percibir cuando una persona lo quiere o no lo quiere. Cuando saben que alguien no lo quiere o no les gusta, ellos lo perciben. Y además, el animal en general no es agresivo, ¿no? Ellos son agresivos solamente cuando han tenido malas experiencias. Por ejemplo, ¿no? Muchos padres adoptan peripazosamente para el juguete de sus hijos. Y los niñitos pues los cargan, se les cae, hizo pose, se montan en la cabeza. Los suelen de la cama, pose, se cae de la cama. Le jagan a la patita, le meten el dedo al ojo. Y el animalito termina moviendo al niño. Y le dicen, ¡ay, mando al perro! Y le pegan. Pero hay experiencias de perros que también son muy agresivos, como este caso de los Rottweilers, me parece. No, mire, yo tengo un Rottweiler, no tiene nada. Hay uno, yo he visto casos donde dicen que han un mordillo. Pero porque según como los tratan. Si al animal los tratan con cariño, es como los niños. Tú los tratas con cariño, con amor, el animal no hay que hacer con cariño, con amor. A menos que sea genético. Genético quiere decir, cuando heredan, por ejemplo, los criaderos. Tienen perros que no quieren, las hacen parir. Y a los perros reproductores, que los están encerrados en jaulas, le dan comer con la justa. Porque es un negocio, tienen que lograr. Esos animales desarrollan agresividad hacia las personas. Porque no son queridos, lo sienten perfectamente, lo maltratan. Le pegan para limpiarles al perro que tiene que limpiarle molesta. Entonces lo golpea, fuera, pero, oh, y le tiran patazos, le tiran manguerazos. Entonces, eso, esa agresividad, cuando esos perros tienen cría. Esa cría nace con la agresividad de los padres. Nace ya preparado como para ser agresivo con el ser humano. Porque el padre o la madre han recibido maltrato. Pero si uno no es así, y generalmente no es la naturaleza del perro atacar. Ni a uno mismo a Pitbull. Bueno, en el caso del Pitbull, viene a ser ya como un clic genético. Claro. Que le viene un clic en un momento dado y puede reaccionar. Pero en general, cualquier animal tratado con amor, inclusive es un pollo, puede ser doméstico, puede ser, y responde muy bien. En el caso de los perros, la agresividad responde siempre al maltrato. Siempre, siempre responde cuando son maltratados, han sido maltratados. Yo sé diferenciar claramente cuando viene a ver un perro, si ha sido maltratado, o no ha sido maltratado, cómo ha sido su conducta, cómo lo han tenido, por su comportamiento. Pero hay perros también engreídos, ¿no? Pero engreídos no quiere ser agresivo, ¿eh? O malcriados, digamos. O no. Eso de, mire, en cuanto uno tiene un perro, en el caso mío que manejo al red, tiene que haber un liderazgo. Es un liderazgo al que el perro obedece. Entonces, si el perro le gana a uno, entonces el perro hace lo que quiere, y es como un niño malcriado, que uno no patea y uno no puede hacer nada. Porque el perro le ganó a uno la batalla. El perro debe saber siempre que uno manda. Cuando el perro sabe eso, siempre va a obedecer y no va a ser malcriado. Pero es como los niños, igualitos. Igualitos que niños, es la misma conducta. A ver, Rosa, está acá nosotros para hacer una pregunta. Estábamos viendo precisamente, yo estaba enterándome al respecto, sobre que muchos de los animaditos esos son utilizados muchas veces por casos ya familiares de violencia familiar. Por ejemplo, ¿no? El hecho de que una mujer se vaya de su casa porque es maltratada y deja a su mascota en casa y el hombre lo utiliza para chantajear a la mujer para que regrese. ¿Eso se da acá también en el Perú? Porque, bueno, lo que está leyendo hace un informe de fuera. Acá generalmente, lo que he observado en mi experiencia, es que la pareja, por ejemplo, cuando se separa, termina rodeando el perro. O sea, no al contrario de querer que se lo pelean para llevárselo, sino que, ah, ya no, porque era el perro como parte de los dos. Como él me dejó, ya no quiero el perro. Igualito a él, ah, no, el perro como era, ya lo engreía, ya el perro lo regala, lo bota o ya no lo quiere. Termina deshaciéndose el animal. ¿Como una cosa? Sí, ya, es como si fuera el culpable o perteneciera a la mala experiencia que tuvieron en su matrimonio. Acá yo he visto esa relación con muchas lenguas. Y también, mayormente hacen caso al animalito cuando está pequeño, ¿no? También. Cuando crece. Bueno, mire, si usted supiera los perros que yo tengo en el albergue, tengo perros finísimos, perros tengo de todas las razas. Y de cuantos finos. Por supuesto que no los empleo a menos que sean a hogares adecuados. No que, que donde van a estar bien. Es la única forma que nosotros les entregamos. Pero, ¿por qué? Porque todos esos perros lo compraron. O, y lo compraron para juguetes y sus hijos, o porque era un perro fino y que ahí, que bacán, era un perro fino. Pero después ya, como usted dice, lo han engreído, lo han mirado como un rey, ha comido como un príncipe, y después, ¡pah! Fuera. Al techo. Ya no, no, lo pegan al bebe, o lo le dan al chofer, o se lo le dan a la empleada, también está jugando el diacho, no porque tengan nada más lo que sea jugando el diacho, sino que, digamos, termina en un hogar donde de repente no hay la capacidad económica como para tenerlo como estuvo antes, y de repente la culpa era suficiente como para darle el trato que necesita. Claro. Entonces, ¿qué terminamos sacando, pues, también la bancada en el albergue, porque por último lo botan a la calle, y aquí tenemos? ¿Y cuántos animales tienen ellos, ustedes? Aproximadamente 100, en este momento. 100. Hemos tenido 150, pero como no tenemos muchos recursos, siempre estamos recurriendo, no sirviendo, como sea, entonces hemos bajado 100 porque tiene que prevalecer la calidad de vida del animal. Si hacemos el hacinamiento, ya no habría calidad de vida. O eso de mandarlos al techo también es muy común, ¿no? Eso se consigue, por verdad, en la ley que defiende a los animales, la ley de los derechos del animal, se consiguiera acto de igualdad tener un perro en el techo. Claro, porque además está solo todo el día. Es un ser vivo. Es un ser vivo. Es un ser vivo compañía. Ajá. Que es la ley 27.265, que es la ley de los animales. Este, no puede estar solo, puede sufrir de soledad. Aparte que a veces no le ponen ni siquiera un techito para el sol, un techito para la lluvia, un sitio donde protegerse del frío del invierno. Y ahí es donde aúllan, ¿no? Cuando aúllan es que están con miedo, ¿no? Casi siempre el perro aúlla porque hay perra en celo cerca, cuando es macho. ¿Cuándo qué, perdón? A veces los perros aúllan cuando hay perra en celo cerca. Oh. Sí, puede ser en el invierno del celo. Otra vez aúllan por pena, por supuesto. Como cuando los dejan en la casa y todos se van, ¿no? Sí. Aúllan por pena. Bueno, por ejemplo, el Harkis y Venian, que no ladra, porque es característica de la raza que no ladra, aúllan cuando no se siente bien, pues o cuando está solo. Ajá. No, también produce agresividad en algunos casos. Hace un tiempo salió, por ejemplo, en la televisión uno de los clásicos casos que salían de que habían atacado niños, niñas, pero cuando se investigaba en qué circunstancias había estado el perro, los testigos, ¿no? Los vecinos que estaban contaban, pues, de que el perro prácticamente lo tenían abandonado en el techo. Lo habían puesto como perro guardián, pero asumiendo que era su función de perro guardián, lo tenían en el techo, lo maltrataban para que se ataque a los ladrones y finalmente atacó a un niño en vez de atacar a un ladrón, ¿no? Pero ella por una reacción, más que todo, consecuencia del maltrato que tenía el animal. Claro, por eso te digo siempre que la sensibilidad responde al trato que ha tenido el animal. Tratado con amor, el animal es buenísimo. Tratado mal, los perros que las amarran se vuelen locos, se bloquean y se vuelen agresivos porque están amarrados. Tratado mal y en malas condiciones, el perro es agresivo, es como un niño que no es bien tratado termina siendo un psicopatita o teniendo actitudes delincuenciales, no cuando es adolescente o cuando ya lleva los 20 años. O cuando tiene un rabia también, ¿no? Claro. Es que tiene que tener posibilidad de vida, pero también él se da cuenta de todo y según dijo Juan Mertes, el perro tenía alma. Y yo pienso que sí le tienen porque comprenden toda la percepción saben más que uno. Yo, por ejemplo, cuando salgo y dejo varios colos juntos en mi habitación yo tengo varias mascotas que duerme conmigo y cuando yo le dicen una cosa, una cosa que cuando yo no estuve el otro le mordió o el otro le hizo esto. Es su conducta. Perfecto. Ahora, ¿qué hacen? Ustedes saben también que en el tema de las mascotas muchas veces se recomienda sacrificarlos cuando tienen alguna dolencia o algo y le dicen le ponemos una inyección para que no sufra y ya simplemente ya para que muera. O cuando han tenido muchas crías matan a las crías. Ah, no, bueno. Nosotros no hacemos eso. Nosotros somos una alberia anti-hutalacia. Anti-hutalacia. Mejor dicho, por supuesto que hay casos en que hay que sacrificar a un animal. Cuando tiene, por ejemplo, un discéper avanzado que ya tiene un sistema nervioso que es irreversible entonces sí hutanizamos. Cuando hay un perro sientado donde ha dañado columna que va a paralizar medio cuerpo y no va a haber control del sínterex también hutanizamos. O sea, cuando hay un perro que es sumamente agresivo demasiado agresivo el cual cobra peligro el personal como también cobra peligro a los otros perros porque un perro agresivo puede dañar a otro perro entonces también hutanizamos. Porque además y también digo que la política del albergue es estenizar. Nosotros estenizamos en general a machos y hembras a todos en la medida de lo posible no. Están casi 100% esterilizados. ¿Y les amputan sus órganos genitales? No. En el caso de las hembras se sacan varios. Ahí está haciendo varios. Nada. ¿En el caso de los machos se les esteriliza para que no tengan esterma y no puedan reproducir? Nada más eso. Solamente. Correcto. Ok. Entonces vamos a teniendo acá en todas maneras en cuenta sus referencias porque vamos a seguramente conversar más adelante de más cosas porque es también parte de la política de frecuencia primera preocuparse por los animales y medio ambiente y lo hemos tenido siempre desde hace décadas. y ya no existe la asociación amiga de los animales ¿verdad? No. Pero ellos pues eran eutanásicos. Quiere decir que todos los animales que recibían los eutanizaban. Ah ya. Ya sean berritos grandes, finos, chuscos, cruzaditos como digo yo. Todos los eutanizaban. Entonces ¿Pero ustedes solamente reciben berritos finos? No. ¿Cómo se te puede ocurrir? Nosotros nos vamos a todos los animales. Pueden venir a la vez los invito a que vengan a la vez y con la vez. ¿Pero qué hacen con tantos animales y sin ya? ¿Qué hacemos? Nos buscamos hogar. Correcto. Nos entrevistamos. Pero digamos que ahorita estás saliendo al aire y bueno va a ir cientos de personas ahí. Puede venir porque simplemente estamos en un condominio que es privado pero sin antes también hacer una entrevista. Cuando me llamo por teléfono yo cojo y selecciono quien viene y quien no viene porque ya con 30 años de experiencia ya una entrevista corta por teléfono yo ya sé si la persona tiene pues capacidad para tener un perro o no. Claro. Si lo va a tener bien o lo va a tener mal entonces tengo que entrar solamente a la persona que sé que puede ser y ahí tengo una entrevista más minucida o fácil como conversando ¿no? para ver si el animal va a ir a un hogar o no y así. Y también reciben no tenemos seguimiento ¿no? Ahí pegamos un animal visitamos después al animal para ver qué condiciones necesarias si está flaco si tiene agua si tiene casita si tiene duerme en toda la casa perfecto perfecto entonces señora Lidia Piello dígame la página web entonces es albergue Lidia www.alberguelidia.com y el teléfono es 358 0029 si es el teléfono de Lima 358 0029 y tiene un correo electrónico también si si ¿qué correo electrónico tiene? Tachi ajá gm 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 punto es perfecto ha sido con nosotros entonces en esos minutos en extremos la señora Lidia Piello ella es directora fundadora del albergue Lidia Piello de la asociación defensa de los animales